El trigo de humoristas, atletas de la risa, compuesto por el guatón, el chino y el pato, rompieron los esquemas, llenando de carcajadas con su pícaro repertorio a los asistentes de la noche del humor realizada en Plaza de Armas de la Comuna de Constitución en el marco de actividades del verano 2015. Muchas gracias, un agradecimiento a todos, al alcalde y a toda esta gente que vino hoy día a la plaza y nos costó llegar, pero ahí estuvimos y lo importante es lograr el objetivo, hacer reír a toda esta gente que viene a ver el show acá a Constitución de los alrededores y de todos lados. Nos hemos mantenido durante 25 años y pasan generaciones, pasan artistas, pasan grupos y nosotros seguimos manteniéndolo ahí al tope con toda la gente, hay un cariño especial hacia nosotros. ¿Podría haber alguna producción audiovisual nuevamente? Posiblemente, estamos viendo una película, a lo mejor de cine, así que que pasen un poquito las que hicieron y vamos de repente a salir los tres chiflados chilenos, así que que estén muy bien, muchas gracias a TV. Conti TV. Conti TV, un saludo grande a todos los telespectadores. Chao. Mira qué bonito regalo que nos hicieron hoy día, nos tenían preparado esta sorpresa. La verdad que llegamos un poquito cansaditos, pero una vez que subimos al escenario ya nos transformamos, la gente disfrutó, había mucha gente, hay mucha gente y nosotros nos vamos felices y contentos porque hicimos el trabajo bien, es lo que les gusta de los atletas a la vez. Imagínate, son 26 años y ya estamos juntos, hemos peleado, pero esas peleas duran 5 minutos. Entendí, entonces arriba del escenario ya uno se transforma, pero imagínate, son 25, 26 años que estamos cumpliendo, así que orgulloso de que este trío siga todavía permanente, con mucho trabajo, llamado a muchos festivales todavía, así que estamos escalando cada día, así que gracias a Dios por todo eso. La gente este año se portó muy bien con los atletas a la risa, nos han llamado de todas partes, hemos tenido mucho trabajo y estamos felices por eso, porque la verdad que se hacen encuestas para llegar artistas y siempre salimos como en primer lugar, así que gracias. Mientras se pueda, vamos a venir, hay veces que no podemos tampoco. Después de dichato hemos hecho 3 festivales televisados, 3 años consecutivos y ahora vamos por el cuarto, vamos a estar en el Festival de Antofagasta el 15 de febrero, televisado por el Canal 13, así que no, feliz, nos está yendo súper bien, pero también yo sé que eso es el esfuerzo que nosotros hemos hecho, la trayectoria y el profesionalismo que tenemos, o sea, cada vez que venimos traemos rutinas diferentes y nos preocupamos mucho de eso. A la página web mandan muchos mails pidiendo que grabemos, pero la verdad que es un poco complejo, si no hacemos algo realmente profesional, pero creo que no está lejos, están todos grabando, hasta el Bombo Fica grabar una película y nunca he hecho, porque nosotros hemos grabado 20, creo que puede ser una gran posibilidad para nosotros. Nada descartamos, todo está ahí, en veremos. Nuevamente no pensábamos que iba a venir tanta gente, porque definitivamente hay mucho público en Constitución este verano, con Checo Pérez entiendo que no tuvimos la necesidad de cortar el tránsito, hoy día sí tuvimos la necesidad de cortar el tránsito y la gran cantidad de público que hay es espectacular. Contento por Foforito, son nuestros, los hemos apoyado con todo y lo que hacen es tremendo. Así que los atletas de la risa guindan la torta para una noche de humor que espero llegue para quedarse. La gente quiere el humor, la gente disfruta el humor en forma gratuita acá en la plaza, así que es un marco espectacular para una noche de alegría, de relajo, ya partiendo con todo el verano. Así que contento, la gente ha disfrutado y con eso nosotros quedamos absolutamente pagados, con ver la alegría de tanta gente de Constitución, turistas que vienen a la Plaza de Armas a pasarlo bien. Además de artistas locales como Foforito Chau, también hicieron reír al público asistente. Bastante felices de la recepción que tuvimos acá en Constitución con el público local y bueno, igual al alto turista. Y lo principal para nosotros es un orgullo de estar compartiendo el escenario con estos monstruos de humor que son los atletas. Y como te digo, y telonearlo a ellos, nunca lo pensamos, pero por eso digo yo feliz, feliz con eso. Hemos estado recorriendo varios escenarios a lo largo de la séptima región y acá en Constitución, pero igual hemos estado trabajando en la calle y de la calle al escenario hay diferentes escalones, un escalón que se sube. Ahora a esperar la presentación de artistas de renombre internacional como Basilos y Franco Algorila. También agrupaciones locales como Sonora Barón y La Otra Fe, quienes visitarán la comuna de Constitución en los días del mes de febrero. Totalmente gratis para toda la gente que quiera asistir a estos eventos en Constitución. Quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá que me están viendo en la casa. Para ustedes entonces, es el lindo reconocimiento. El cariño les voy a decir que sea mucho más fuerte el aplauso para los atletas de la mesa que realmente hoy día les han tenido un avance de humor. Gracias. 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 Gracias.